Y en este bloque de entrevistas a continuación nos toca hablar acerca de aportes del sector agropecuario en Paraguay. De los últimos años que me parece que hay un crecimiento importante y para ello vamos a estar hablando con el asesor externo de Capeco. Estamos hablando del licenciado Carlos Zapata, quien está muy gentilmente con nosotros. Licenciado, gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buen día y a toda la audiencia. Bueno, aportes del sector agropecuario me parece un título importante, grande. Que podemos ir desarrollando, licenciado. Pero en líneas generales me gustaría que nos pueda comentar acerca del aporte a nivel general de los últimos años hasta 2018, incluso que ya se tienen algunos reportes. Bien, en realidad el tema tiene mucho debate y para ampliar la conceptualización de lo que es el aporte. Existen dos maneras de analizar. Uno, en términos específicos, lo que es el aporte del IRAGRO, que hoy es el impuesto vigente que aplica directamente a los productores. Y en términos generales el análisis tiene que ser más amplio en el sentido de ver todos los elementos que forman parte de la cadena productiva del sector agropecuario. Si nos referimos al aporte del IRAGRO, específicamente el aporte en el PIB total es relativamente bajo en el sentido de que el eslabón último productor agropecuario representa un elemento relativamente pequeño dentro del total de la cadena de producción. Sin embargo, entre el 2010 y el 2017, la contribución del sector agropecuario ha ido en un crecimiento constante. Del 0.6% ha crecido a cerca del 3% dentro del PIB directo. Sin embargo, ese es el dilema que normalmente mediáticamente se le plantea al sector agropecuario, su baja contribución en relación al PIB. Ahí tenemos que hacer la precisión y justamente hay un análisis elaborado por la Unión de Gremios de la Producción en este material que ha sido lanzado hace un par de semanas que contiene un desarrollo extenso de la forma de analizar la contribución del sector y ahí tenemos que básicamente explicar. El sector no está integrado solamente por el productor que es el que planta y cosecha los productos agropecuarios o el que desarrolla la producción ganadera. Es sencillo, cuando hace esa apreciación y de repente diferencia lo que es ir agro y las personas que están afectadas a contribuir de esa forma, en ese rubro, por llamarlo de alguna manera, contribuir de esa forma, entonces hablamos de un grupo específico, pero usted está aplicando de que no, 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 no corresponde solamente a la totalidad del sector productivo. Justamente en pantalla vemos una cosechadora. Al importar una cosechadora se paga impuesto al valor agregado, se paga impuestos aguaneros y otros impuestos, incluso el impuesto a la renta del importador. Eso en las cuentas, en las estadísticas, figura como impuesto del importador. Sin embargo, finalmente, quien soporta la carga impositiva es el productor. Entonces ahí es donde se plantea el dilema y normalmente se desarrolla la información mediática en el sentido que el sector agropecuario no contribuye directamente. Hay dos tipos de contribuyentes, contribuyentes de hecho y contribuyentes de derecho. De derecho son aquellos que están designados por la ley a hacer el pago efectivo del impuesto. Y están los contribuyentes de hecho que son los que soportan efectivamente la carga financiera. Nosotros mismos como consumidores cuando vamos al supermercado somos los que pagamos el IVA. Sin embargo, ante el fisco figura que el supermercado es el que ingresa el IVA y el impuesto a la renta por esa compra que hemos hecho y hemos consumido. Entonces, en ese sentido tenemos que hacer la precisión de que el sector agropecuario consume servicios de transporte, combustibles, muchos otros productos que forman parte de la cadena antes de sacar su cosecha. Luego de la cosecha nuevamente tiene que transportarse hasta los silos y de los silos a las barcazas para el transporte finalmente hasta el país de destino. En consecuencia, toda la cadena hay que evaluar la proporción de la contribución del impuesto a la renta, impuesto selectivo al consumo, impuesto al valor agregado. Y la agro que es uno de los elementos que forman parte de la cadena productiva del sector agropecuario. Y en los últimos tiempos, uniendo los diferentes sectores y haciendo como un paquete, licenciado, podemos hablar de que sí, que existe aportes importantes y que va de menor a mayor, ¿no? Por supuesto. De hecho, históricamente, desde hace 15 años el crecimiento de la contribución de todos los sectores ha sido más que importante. Se ha triplicado el volumen de recaudaciones del fisco. Siempre decimos que muchas veces va a sacos rotos lo que contribuimos y lo que se acrecienta en términos de recaudación. Ese es otro problema. En este momento, en este material, que les vamos a dejar una copia, está desarrollada la contribución del sector y la estimación del sector dentro de este material se desarrolla científicamente. La contribución del sector dentro del PIB, dentro del total de la recaudación, representa más del 20%. Licenciado, ¿qué técnicas se utilizó, de acuerdo a su conocimiento, para realizar este material? ¿De dónde se sacaron todas estas informaciones? Justamente, la incorporación de toda la cadena productiva dentro del proceso de producción y de comercialización de los productos agropecuarios. Y la estimación de cada impuesto, la proporción de consumo del sector y la estimación de cuánto es lo que soporta como carga impositiva el sector agropecuario. ¿Qué le parece a usted cuando se habla de que, bueno, pero efectivamente eso va a pasar, pero sería el mes de marzo, se estarán analizando diferentes aumentos en impuestos que se van a estar realizando? Y también tiene como un protagonista al campo, al productor, ¿no? Así mismo. ¿Cuál es su posición en relación a este ajuste que se estará realizando? Consideramos que es más que acertado hacer este proceso de reforma en donde se haga partícipe al sector privado. Justamente festejamos que el Ministerio de Hacienda dé participación. Justamente el día de ayer se han iniciado las reuniones en las que formamos parte como gremio de producción. Y consideramos muy acertado en incorporar al sector agropecuario como un elemento más del impuesto a la renta de las empresas, no separándolo porque justamente sucede este tipo de apreciaciones erradas en términos de contribución. A partir de ahora el planteo del Poder Ejecutivo es que va a existir un solo impuesto a la renta del sector productivo y comercial. Entonces vamos a tener un impuesto a la renta que van a pagar las empresas de servicios, las empresas de transporte, las empresas industriales, las empresas comerciales y las empresas agropecuarias, llámese ganaderas o agrícolas. Entonces todas ellas van a tener similares varas de medición. Ambas, llámese, comparando una empresa industrial o de transporte, va a tener el mismo balance para determinar el impuesto a la renta. Entonces ya no podremos decir que el sector agropecuario tiene preferencias que erróneamente, de hecho, está aconteciendo hoy porque el sector agropecuario tiene hoy, si bien se llama diferente, se llama IRAGRO, el régimen de tributación, la liquidación del impuesto es exactamente igual que el sector comercial e industrial. Ambos liquidan por balance y por estado de resultado sus ingresos, sus costos y sus gastos y sobre la renta que obtiene del balance se liquida el impuesto. Las tasas del impuesto en ambos sectores es del 10%. La única diferencia que podría decirse que hoy es beneficiosa para el sector agropecuario es el no pago del 5% por distribución de utilidades, que también tiene sus razones y justificaciones, pero que el sector tampoco hace objeción de que en el supuesto de hacerse una integración total del impuesto a la renta también va a soportar la carga por distribución de utilidades, con lo cual se equipara con el sector comercial e industrial o de servicios. ¿Se sentirán los cambios efectivamente cuando se modifique este sistema tributario actual que tenemos el licenciado? ¿Cambios en términos de recaudación te referís? Sí, en términos de recaudación, en términos de justicia, por llamarlo de alguna manera, a la hora de liquidar se realizará de forma correcta, de acuerdo a su apreciación, o faltaría de todas formas seguir ajustando algunos pequeños detalles que de hecho lo están haciendo ahora al tener estas reuniones con el equipo técnico de Hacienda. Bueno, abordándonos, abordando el tema de si es justo o no, yo diría que lo primero que tenemos que dejar en claro es que el impuesto a la renta comercial y el impuesto a la renta agropecuaria son iguales. Es decir, ambos se liquidan por estado de resultado y partimos de que son equivalentes y no son injustos en términos de que uno tenga beneficios respecto al otro, excepto la distribución de utilidades del 5%. Ahí también hacemos la precisión que el sector agropecuario tiene muchas desventajas respecto a las zonas de nuestro país que están beneficiadas con servicios en las ciudades. El productor del campo no tiene servicios de salud, no tiene caminos, y todos esos servicios normalmente los tiene que asumir él como productor, mejorando sus caminos, haciendo puentes, etcétera, ya que es bien sabido que en nuestro país muchas veces tenemos esas carencias. Licenciado, ¿hay un sistema tributario de la región que le parece interesante y que difiere o que estaría muy bueno poder adoptar en nuestro país o tomar como ejemplo al menos? De hecho, nuestro sistema tributario está muy similar al régimen de Uruguay, por decir, y ahora con la propuesta de mejora que está planteando el Ministerio de Hacienda, creemos que aún va a mejorar mucho más nuestro sistema en términos de equidad, justicia tributaria. Ya, bueno, y este material que podemos apreciar se lanzó hace una semana prácticamente. Así mismo. ¿Dónde uno puede adquirirlo? En la Unión de Gremios de Producción, que está sobre Brasilia, o en el sitio web de UGP y podría incluso enviarse el material por medios de difusión digital. Bueno, interesante este material que tiene como título la estimación del aporte, tributario, del sector agrícola y la cadena productiva en nuestro país. Bueno, antes que nada, licenciado, gracias por acompañarnos. Vamos a estar hablando más adelante porque ahora se vienen las reuniones, se vienen los cambios que se van a estar realizando y seguramente vamos a estar abordando desde el punto de vista de Capeco, usted como asesor externo, que nos va a estar brindando tal información. Gracias, licenciado. Un gusto, un gusto a la audiencia.